En el día telefónico contactamos con nuestra compañera Vanessa García en vivo desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional. Vanessa. Así es, Gabriel. En estos momentos está en discusión el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado de Amazonas. Vamos a escuchar a continuación lo que pasa en la sesión. ...con el público se incluyen en la cuenta y se resuelven en la cuenta. Ha quedado también constancia de que sometimos a votación, la desincorporación de los diputados en acatamiento de la decisión de la sala electoral y así tiene que quedar constancia en acta. Lo que ocurre es que si hacemos una cosa, ustedes objetan y si hacemos la otra también. Quede constancia y pasamos al siguiente punto de la cuenta, que es la juramentación de los diputados que se encuentran a la puerta del hemiciclo. Se designa una comisión integrada con los diputados William Dávila y Belsen Solézano para revisar las credenciales de los ciudadanos diputados que se encuentran a la puerta del hemiciclo. Bien, Ábrele, en estos momentos el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, señalaba entonces que se designaba una comisión para que ellos buscaran a algunos diputados que están a las fuerzas del hemiciclo para que se juramenten. Dentro del hemiciclo de decisiones todavía hay discusiones con los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y la bancada de la mesa de la Unidad Democrática sobre el tema de la juramentación y la desincorporación de los tres diputados por el Estado de Amazonas. Ellos pedían que se desincorporara a estos diputados. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, dijo que se hizo lectura de la carta de solicitud de desincorporación y que esto, como estaba en la cuenta, no era objeto de debate, sino que se dejaba entonces constancia de que estaban desincorporados estos diputados. Esta situación es rechazada por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Les exigen debatir entonces sobre este tema y continúa el debate acá. Vanessa, nos gustaría conocer, Vanessa, si efectivamente, de acuerdo al procedimiento legislativo en esta sesión, no ha entrado a consideración todavía el orden del día previsto para la sesión de hoy. Es decir, están solo en la lectura de los puntos de la cuenta, ¿es correcto? Así es. En estos momentos la Asamblea Nacional lo que tiene que hacer en un primer momento es hablar de la cuenta. En la cuenta se habló del tema de los diputados suplentes que se van a incorporar el día de hoy y también los diputados de Amazonas que hicieron la solicitud mediante una carta para desincorporarse. Una vez que se apruebe la cuenta de la Asamblea Nacional por parte de los diputados que integran al Parlamento, es que se puede pasar al orden del día, donde está el tema de las presidencias de las comisiones, donde está el tema de la ley de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el tema del estado de desección acá en algunos municipios fronterizos, pero todavía no se ha avanzado porque hay una discusión entre los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y los diputados de la Mesa General Democrática sobre el tema de la desincorporación. En cabeza de esta discusión el diputado y jefe de la fracción parlamentaria del PSUG, Héctor Rodríguez, insiste en que todos los actos de la Asamblea Nacional son nulos hasta tanto. No se apruebe entonces la desincorporación por parte de la plenaria de estos diputados del estado de Amazonas. También están allí en esta discusión con el diputado Héctor Rodríguez, el diputado por la MUT, Miguel Pizarro, y el diputado Juan Miguel Mateus. No tenemos en estos momentos audio en las cornetas donde está el palco de prensa para saber exactamente que lo que están discutiendo ellos no están en sus curules sino en los alrededores de la Asamblea, del hemiciclo, perdón, dentro del hemiciclo. Y pues podemos ver desde acá que están discutiendo todavía sobre ese tema, Gabriel. En ese sentido, es bueno aclarar y recordar que lo que se votó entonces en este momento en la cuenta de la sesión ordinaria del día de hoy del Parlamento Nacional fue la aceptación de la carta que enviaron los tres diputados del estado de Amazonas. Dos diputados y se agrega el diputado Romel Guzamana de la circunscripción indígena. Sí, tenemos en audio de nuevo, en vivo, estamos en vivo con nuestra compañera Vanessa García desde el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional para ratificar, Vanessa, nuestro público. Lo que acaba de votar la plenaria del Parlamento Nacional es en la cuenta la carta que enviaron los tres diputados de la mesa de la Unidad Democrática del estado de Amazonas. ¿Es correcto que están solicitando ser desincorporados de las plenarias y de las funciones legislativas? Sí, ellos indicaron que estaban desincorporándose de la Asamblea Nacional por el tema de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y criticaban que el Tribunal Supremo de Justicia emitiera esta sentencia en su contra. Dicen que tienen derecho de ser diputados a la Asamblea Nacional por el estado de Amazonas, pero el tema está en la cuenta. Como está en la cuenta no puede haber debate, de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, y por eso continúa la discusión entre los diputados de la Asamblea Nacional de la bancada del PSUV y los diputados de la bancada de la mesa de la Unidad Democrática. El diputado Dr. Rodríguez se dirige hasta el presidente de la Asamblea Nacional. Escuchemos. La presidencia, los fines de resolver el impasse al que se ha referido el diputado Dr. Rodríguez, la presidencia llama a Comisión General. Luego de que concluya la Comisión General, reconstituiremos el cuerpo e informaremos las resultas de la Comisión General. Continúan los diputados del PSUV en el hemiciclo de sesiones discutiendo sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la mesa de la Unidad Democrática por el estado de Amazonas. Recordemos que hubo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que el Parlamento estaba en desacato mientras estuviesen incorporados al hemiciclo de sesiones y a todas las actividades del Parlamento Nacional, los tres diputados del Estado de Amazonas por la mesa de la Unidad Democrática. El único que no se ha incorporado por el momento es el del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues ellos señalan desde la bancada del PSUV que ellos acatan esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Siguen entonces en discusión para ver qué van a hacer definitivamente con estos diputados. Ya la carta fue leída, los diputados señalaban que se iban a desincorporar de las actividades de la Asamblea Nacional para atender esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero todavía no hay acuerdo entre los diputados del oficialismo ni los diputados de la oposición. Continúa discutiendo también cerca del palco del presidente de la Asamblea Nacional, están discutiendo el diputado y jefe de la fracción parlamentaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, disculpen, Héctor Rodríguez, continúa discutiendo con el jefe de la fracción parlamentaria de la MUT, Julio Borges, y el secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. No están de acuerdo con el tema de la desincorporación, ellos insisten que todavía los actos de la Asamblea Nacional son nulos, hasta tanto no se hable de la desincorporación, se debata sobre el tema de la desincorporación de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática por el Estado de Amazonas. Se retira de la parte alta del hemiciclo el diputado Héctor Rodríguez, se dirige a su curul. Estamos a la espera entonces de que se informe a qué decisión o qué acuerdo llegaron los diputados de la Asamblea Nacional con respecto al tema de los diputados del Estado de Amazonas que fueron juramentados el día 6 de enero, recordemos que ellos no fueron juramentados el pasado 5 de enero cuando fue la instalación de la Asamblea Nacional, pues una comisión que revisó las credenciales decía que solamente 163 de los 167 diputados eran los que podían juramentarse ese día pues las credenciales de los diputados de la MUT por el Estado de Amazonas no podían ser tomadas en cuenta en vista de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia eso lo indicaba en esa oportunidad el diputado e integrante de la Comisión del Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Carreño. Después del 6 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional juramentó a estos tres diputados. Va a tomar la palabra el presidente de la Asamblea Nacional. Agradece a las ciudadanas diputadas y diputadas a ocupar su curule para informar los resultados de la Comisión General. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados a ocupar su curule como resultado de la Comisión General. La Jefatura de las correspondientes bancadas parlamentarias han acordado que se le dé lectura por secretaría al dispositivo de la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 1 del 11 de enero del 2016 y que tiene constancia al cabo de la lectura que la Asamblea Nacional ha cumplido con el dispositivo de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara primero, admite la intervención de los ciudadanos identificados en la motiva del presente fallo como terceros en la causa contentiva del recurso contencioso electoral interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo cautelar. Segundo, ratifica el contenido de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 a los fines de su inmediato cumplimiento. Tercero, procedente el desacato de la sentencia número 260 dictada por la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015 por los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional diputados Henry Ramos Ayub, Enrique Márquez y José Simón Calcedilla y por los ciudadanos Julio Areón y Garza Nirma Guarulla y Rafael Cusamana titulares de la identidad número 12173417 1.569.032 y 13.325.572 respectivamente ordena cuarto a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional dejar sin efecto la referida juramentación y en consecuencia procede con la desincorporación inmediata de los ciudadanos Nirma Guarulla Julio Areón y Garza y Romel Cusamana la cual deberá verificarse y dejar constancia de ello en sesión ordinaria de dicho órgano legislativo nacional Quinto, nulos absolutamente los actos de la Asamblea Nacional que se hayan dictado o se dictaren mientras se mantenga la incorporación de los ciudadanos sujetos de la decisión número 260 del 30 de diciembre de 2015 y del presente fallo Publíquese, regístrese y notifíquese la presente decisión a la parte recurrente a los terceros al Consejo Nacional Electoral a la Asamblea Nacional y al Ministerio Público Remítase copia certificada de la presente sentencia a la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a la Defensoría del Pueblo a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General de la República Cúmplase lo ordenado Dada firma y sellada en el Salón de Despacho de la Asamblea Electoral del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas a los 11 días del mes de enero del año 2016 año 205 de la Independencia y 156 de la Federación los magistrados firmantes Indira Alfonso Izaguirre Malaquías Gil Rodríguez y Janet María Madrid Sotillo es todo señor presidente se ha dado lectura al acuerdo convenido por las jefaturas por las bancadas de ambas fracciones parlamentarias y así ha quedado informada la Cámara de F al parecer el diputado Héctor Rodríguez exige que la Presidencia diga que se acata se acata o se cumple o se observa palabra sin olivar no tenemos ningún problema con decirlo ciudadanos diputados si eso satisface y contribuye que usted así está la Cámara con sus institutados y diputados a cumplir con su deber de constitución que quede constancia de que cumplimos acatamos y observamos escuchan entonces como se desarrolla la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del día de hoy quedan de acuerdo los diputados en que van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los tres diputados por la mesa de la Unidad Democrática en el Estado Amazonas la comisión la comisión designada por la Junta Directiva la comisión designada por la Junta Directiva para constatar las credenciales de los diputados deberá informar del cometido de su gestión bien Gabriel y la actual audiencia de Globovisión queda entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia va a ser acatada los diputados de la mesa de la Unidad Democrática del Estado Amazonas se van a desincorporar de esta Cámara del Parlamento pues van a acatar entonces la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia debería entonces ya quedar un acuerdo entre los poderes públicos recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia había señalado que la Asamblea Nacional estaba en desacato y la Asamblea aseguraba que seguían siendo 112 diputados lo decían los diputados de la mesa de la Unidad Democrática que seguían siendo 112 diputados por la mesa de la Unidad Democrática elegidos el pasado mes de diciembre para estar acá en la Asamblea Nacional en representación de la voluntad popular que se expresó en las elecciones parlamentarias los diputados entonces quedan de acuerdo se dio lectura al acta por parte del secretario continúa aquí hablando el diputado Héctor Rodríguez jefe de la fracción del PSU con el secretario de la Asamblea Nacional Roberto Marrero y el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Ayub informaba entonces que una comisión iba a buscar también a unos diputados suplentes que se van a incorporar el día de hoy a la sesión Gabriel luego de que se acordó en cámara la decisión de acatar el fallo de la sala electoral del máximo tribunal de la república quedan desincorporados los diputados de la mesa de la unidad democrática por el estado amazonas ahora se va a proceder a lo que es el acceso habitual o el desarrollo normal de la sesión ordinaria es decir deberían proceder a juramentar a los diputados suplentes y además la lectura de los puntos establecidos en el orden del día ¿es correcto? Debería ser así deberían incorporarse ahorita los diputados suplentes que fueron notificados durante la cuenta de la asamblea nacional ellos deberían entonces juramentarse el día de hoy y ya debería entonces comenzar la actividad de la asamblea nacional que fue pautada para el día de hoy recordemos que en el orden del día estaba como primer punto la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes de la asamblea nacional se había informado o había trascendido que la mesa de la unidad democrática iba a presidir todas las comisiones de la asamblea nacional pues la oposición o el oficialismo corrijo no habría aceptado ni las presidencias ni las vicepresidencias sin embargo ellos señalaban que si iban a participar en estas comisiones se necesita entonces que se designen a estas comisiones recordemos que son 15 comisiones de la asamblea nacional que tienen que juramentarse que tienen que indicarse quienes son los presidentes del día de hoy para que comience el trabajo parlamentario hay que informarle también a la audiencia que el trabajo de la asamblea nacional no es solamente en el hemiciclo de sesiones cuando se realicen las actividades el día los días martes y jueves cuando se realizan las sesiones ordinarias sino que también las comisiones permanentes tienen que reunirse todos los miércoles de acuerdo como fue establecido para que fuese para que se realizara el trabajo parlamentario los diputados deben distribuirse en estas comisiones permanentes y tienen que hacer entonces el trabajo de acuerdo con las áreas estratégicas que están establecidas en esas comisiones para que hagan el trabajo entonces parlamentario hagan los proyectos de leyes hagan las actividades que después van a ser traídas acá en un informe en plenario para que se sometan a consideración por los 163 diputados serían entonces ahorita lo que no queda claro entonces como sería el tema del quórum de la asamblea nacional la mesa de la unidad democrática tenía los 112 diputados la mayoría calificada de los dos tercios y tenía también la mayoría de los tres quintos ahora son 163 diputados al desincorporarse entonces estos diputados de la mesa de la unidad democrática y el del PSU por el estado de Amazonas y habría que ver entonces cómo se va a manejar el tema de la mayoría parlamentaria dentro del hemiciclo una vez que entonces se defina la situación o mientras se define la situación con los diputados del PSU y de la mesa de la unidad democrática del estado Amazonas nosotros vamos a seguir atentos Vanessa a todo el desarrollo de la información que se da en vivo y en directo desde esta sesión ordinaria desde el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional como tú lo señalabas efectivamente en este momento se está verificando las credenciales de algunos diputados suplentes que van a incorporarse el día de hoy como principales a la asamblea nacional esto ocurre en los casos cuando los diputados principales por algún motivo están ausentes de la sesión ordinaria pues tiene la potestad entonces el parlamento de autorizar la incorporación de los diputados suplentes como está iniciando el periodo legislativo primero deben ser juramentados entonces según lo que establece el reglamento interior y de debate de la asamblea nacional estos diputados suplentes a las 11 10 minutos de la mañana nosotros vamos a hacer un breve corte una breve pausa pero al regreso vamos a continuar con más de esta transmisión en vivo de la sesión ordinaria de la asamblea nacional son ahora las 11 con 13 minutos de la mañana se incorpora a la transmisión un servidor Juan Eleazar Figa lo despedimos a nuestro compañero Gabriel López pero continuamos por supuesto conectados a nuestra señal en directo desde el hemiciclo de la asamblea nacional ya hemos venido viendo y siguiendo los reportes de Vanessa García a propósito de la instalación en el palacio federal legislativo de esta sesión ordinaria de la asamblea nacional recordando que ya ha sido finalmente acatada la orden de la sala electoral del tribunal supremo de justicia en el sentido de la desincorporación de los diputados electos por el estado amazonas así las cosas pues va a transcurrir se espera el inicio ya de esta sesión del día de hoy pero a esta hora con Vanessa García que sigue en línea con nosotros vamos a conocer Vanessa y así actualizamos a toda nuestra audiencia que se va incorporando a esta transmisión que ocurre a esta hora en el parlamento nacional Vanessa García por cierto que estas informaciones las tienen ustedes en detalles de todo lo que acontece en la asamblea nacional en nuestro sitio en internet www.globovision.com como hemos venido comentando primeramente la asamblea nacional inicia con acatamiento de lo dispuesto por la sala electoral del tribunal supremo de justicia esta sesión ordinaria que vamos a recordar fue propuesta para el día de hoy en un principio tenía previsto que se realizara el día de ayer en dos oportunidades el presidente de la asamblea nacional diputado jenri ramos ayúd verificó el quorum tanto a las 10 de la mañana hora original luego 10 y media en las dos oportunidades no hubo quorum y fue suspendida para el día de hoy pero tal parece Vanessa ya así con nosotros en línea que hoy si tendrá el desarrollo que se espera Vanessa García con nosotros a las 11 y cuarto de la mañana Carlos Alberto Bastardo Campos Aquiles Antonio Arbelo Liscano Marianela Fernández Tatiana Montiente el Néstor Erika Zanoja y William Gil en cuenta de la asamblea nacional que puedan incorporarse a la cámara parece entonces que ya resuelto el tema de los diputados de la mesa de la unidad democrática desincorporados ya la asamblea nacional va a desarrollar su sesión de manera normal en estos momentos el diputado William Stavila leyó las credenciales de los diputados dice que están correctas la información y todos los datos que fueron aportados ingresan al hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional los diputados suplentes que van a ser juramentados el día de hoy para que se incorporen a la plenaria de la asamblea nacional por sus diputados principales y entonces pueda continuar esta sesión ordinaria del día de hoy que de acuerdo con lo que es previsto en la agenda va a discutir entre otros temas la presidencia de las comisiones permanentes de la asamblea nacional 15 comisiones permanentes escuchamos a Henry Ramos Ciudadanas y ciudadanos Haroldo Eleuterio de Jesús Benítez Jesús Omar González Moreno Julio César Montoya Manuel de Jesús González Marrero Macario Bonifacio González Arias William Hill Erika Ortega Zanoja Carlos Alberto Bastardo y Aquiles Antonio Arbelo ante Dios y ante la patria juran ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república el reglamento interior y de debates y todas las obligaciones inherentes al cargo de diputadas y diputados para el cual han sido investidos por la soberanía popular si así lo hicieren que Dios y la patria os lo previen y si no que lo demanden pueden incorporarse aplausos Y fue aprobado, ya los diputados de la mesa de la Unidad Democrática por el Estado de Amazonas no están incorporados a la Asamblea Nacional. Acata entonces el Parlamento esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que señalaba que debían ser desincorporados, pues si no se hacía los diputados y la Asamblea Nacional entraba en desacato. Continuamos entonces escuchando a la Asamblea. Propuesta de orden del día, sesión ordinaria del día miércoles 13 de enero de 2016, 10 y 30 M. Primer punto, designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Segundo punto, proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Bozner. Tercer punto, derecho de palabra al diputado Julio Borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Cuarto, proyecto de acuerdo ante cierre de fronteras y estado de excepción en 24 municipios de Venezuela. Quinto, proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Es todo, señora Presidenta. En consideración, el orden del día leído por Secretaría. Las diputadas y diputadas que estén de acuerdo... No, no, tranquilo, hermano. No, no, tranquilo, hermano. Diputado, claro. Sí, colegas diputados y diputadas, para proponer a esta plenaria, en vista de cuando la diputada Aloha Núñez lo planteó a esta plenaria, reiterar que se incorpore en el orden del día un proyecto de acuerdo en rechazo a las actuaciones inmorales, ilegales que el gobernador del estado de Amazonas, en función de las pruebas presentadas ayer por el diputado Héctor Rodríguez del país de violación flagrante de las leyes correspondientes a procesos electorales y a la estafa y delitos electorales, y que nosotros queremos plantear también que esta plenaria lo considere, y un acuerdo en rechazo para condenar dichas actuaciones que violentan la estabilidad, transparencia del sistema electoral venezolano y, en definitiva, del sistema democrático venezolano. Muchas gracias, colegas diputados y diputadas. Ciudadanos, diputados, claro. Claro, como quiera que la mención que habría de ser sometida a consideración de la Cámara para ver si se incluye o no en el orden del día es larguísima por favor ponérmela por escrito, por favor pero por favor póngame por escrito el nombre del punto para someterlo a consideración porque cuando me corresponda someterlo a consideración yo no puedo decir someter a consideración la propuesta del diputado Clark. Gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Olivo. Buenos días, señor presidente. Distinguidos diputados, solamente para pedir el diferimiento del quinto punto del proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones, resoluciones, opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos. Pedimos el diferimiento para el día de mañana. Gracias. Muchas gracias, ciudadano diputado Luis Florido. Los diputados de la Asamblea Nacional cuando están discutiendo el orden del día de cada sesión lo someten a consideración, este orden del día que fue informado por lo menos el día de ayer y también antes de ayer, recordemos que esta sesión fue aplazada un día pueden someter entonces a consideración esta propuesta y esta propuesta puede cambiar. Los diputados pueden incluir algunos temas y después corresponde al presidente de la Asamblea Nacional dar lectura a esa propuesta y someterla a consideración y los diputados, por menos la mitad más uno de los diputados que serían 84 diputados de la Asamblea Nacional, pueden decidir si aprueban o no la propuesta de cada bancada. Se va a someter entonces a consideración la propuesta del diputado Víctor Clark quien ya remite entonces al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, por escrito cuál es la propuesta de la bancada del PSUV. Ellos indicaban que querían discutir el tema del diputado del PRI y del gobernador del estado amazón. El señor diputado Clark ya consignó por secretaría el punto. El secretario de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero, da lectura entonces al título de la propuesta del proyecto de acuerdo que va a someter a consideración la bancada del PSUV. Quiero hacer la lectura, ciudadano secretario, a la propuesta de modificación del orden del día del diputado Clark. Proyecto de acuerdo a repudio a las acciones ilegales antiéticas cometidas por el gobernador del estado amazón, Aliborio Guarullo. En consideración de las ciudadanas diputadas y diputados, la modificación del orden del día propuesta por el diputado Clark que acaba de ser leída por secretaría. Negado. Votaron solamente los diputados de la bancada del PSUV de Venezuela y del gran polo patriótico. La propuesta para debatir entonces sobre las acciones que señalaban ellos en antiéticas por parte del gobernador del estado amazón, Aliborio Guarullo. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por aprobar la modificación del orden del día en lo que se refiere al quinto punto propuesto por el diputado Luis Llorido para ser diferido y considerado en la sesión ordinaria más inmediata. Se servirá a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Ciudadanos secretarios, sirva a dar cumplimiento al primer punto del orden del día que es la lectura de la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes. Comisión permanente de administración y servicios. Presidida por el diputado Stanley González, vicepresidencia del diputado Johnny Rajal. Comisión permanente de ambiente, recursos naturales y cambios climáticos. Presidida por el diputado Julio César Reyes y vicepresidente del diputado Orlando Ávila. Comisión permanente de ciencia, tecnología e innovación. Presidida por la diputada Dinora Figueras y vicepresidencia del diputado Alexis Paparoni. Comisión permanente de contraloría. Presidida por el diputado Freddy Guevara. Vicepresidente Ismael García. Comisión permanente de cultos y régimen penicenciario. Presidida por el diputado Richard Blanco. Vicepresidente Juan Pablo González. Comisión permanente de cultura y recreación. Presidente del diputado Freddy Paz. Vicepresidenta de la diputada Amelia Belisario. Comisión permanente de defensa y seguridad. Presidida por el diputado Edgar Zambrano. Vicepresidente del diputado Armando Armas. Comisión permanente de desarrollo social integral. Presidida por el diputado Miguel Pizarro. Vicepresidente del diputado José Trujillo. Comisión permanente de energía y petróleo. Presidida por el diputado Luis Aquiles Moreno. Vicepresidente del diputado Elías Mata. Comisión permanente de finanzas y desarrollo económico. Presidida por el diputado Alfonso Marquina. Vicepresidente del diputado Luis Carlos Padilla. Comisión permanente de la familia. Presidida por el diputado William Hill. Vicepresidente del diputado Jesús Abreu. Comisión permanente de política exterior. Soberanía e integración. Presidida por el diputado Luis Florido. Vicepresidente del diputado Ángel Medina. Comisión permanente de política interior. Presidida por el diputado Delsa Solórzano. Vicepresidente del diputado Juan Guaidó. Comisión permanente de pueblos indígenas. Presidida por el diputado Gladys Guaipo. Vicepresidente del diputado Ezequiel Pérez. Comisión permanente del poder popular y medios de comunicación. Presidida por el diputado Tomás Guaipa. Vicepresidente del diputado Olivia Lozano. Esto, ciudadano presidente. Se informa a la Cámara que se ha dado lectura solamente a las presidencias y vicepresidencias y que en el curso de las próximas semanas los jefes de las bancadas parlamentarias deberán suministrar los nombres de los integrantes de cada comisión que les corresponda para dar lectura en Cámara y para que las comisiones procedan a su trabajo ordinario. Por otra parte, quiero también dejar constancia que, según información que me dio el diputado Julio Borges, se le plantearon a la bancada del Partido de Gobierno tres presidencias de comisiones y el Partido de Gobierno no aceptó esa propuesta. Es importante que de esto quede constancia porque, como es un acto volitivo, una manifestación de voluntad a la que tiene perfecto derecho la bancada del Partido de Gobierno, de ello se debe dejar constancia y marcar. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario. Proyecto de acuerdo de duelo por el fallecimiento del ciudadano Demetrio Boersner. Tiene la palabra el diputado Omar Barbosa y si quiere puede hacer uso de la tribuna de oradoras. Se dirige el diputado Omar Barbosa entonces a la tribuna de oradores de la Asamblea Nacional del hemiciclo de sesiones para presentar este proyecto de acuerdo. Recordemos entonces lo que acaba de ser aprobado, los presidentes de las comisiones permanentes y también sus vicepresidentes. Informaba el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub, que el jefe de la fracción parlamentaria del amo Julio Borges indicó que se planteó el presidente de Venezuela tres presidencias de comisiones y no aceptaron la propuesta. Algunos de los diputados quedaron allí entonces, hasta de alguna presidencia, Stalin González en la presidencia de Administración y Servicios, Julio César Reyes en la de Ambiente, un ciudadano ejemplar de Venezuela, el doctor de Metro Verde. Egresado como doctor en ciencias políticas de la Universidad de Ginebra, prestó servicio a Alfonso Martínez, finanzas, política exterior, y política interior del SACSOLORSAN. Recibido por esta Asamblea Nacional y por el pueblo de Venezuela. Fue embajador en Austria, en Suecia, en Rumanía, fue director y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, coordinador de cobrado de la Universidad Católica Andrés Bello. Recibió, por cierto, la condecoración en primera clase de Andrés Bello como consecuencia de sus anegados servicios a la educación venezolana. Fue director de política internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, profesor y director de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad Central. Fue un gran servidor público que publicó varios libros, entre ellos las Relaciones Internacionales de América Latina, de unidad de lectura para quienes estudien ese tema. Y fue un socialdemócrata de pensamiento avanzado y moderno que comprendió la necesidad de actualizar ese pensamiento en función de los retos que la globalización impone en el tema ambiental, en el tema del avance tecnológico, de la innovación, de la existencia en esta época de la comunicación en tiempo real. Y en ese sentido dio grandes contribuciones en la formación de las nuevas generaciones y le correspondió presidir el Congreso Ideológico de un Nuevo Tiempo en donde su participación fue fundamental a los efectos de que asumiéramos en esa oportunidad la bandera de la democracia social como una manera de representar nuestras ideas y valores en función de una sociedad mejor para Venezuela. Que pudiéramos resumir ese planteamiento en un modelo que propone a la sociedad venezolana el del crecimiento económico con justicia social, el de la interpretación de la igualdad como la igualdad de oportunidades, el de la necesidad de una seguridad social universal que le dé cobertura a los que hoy no pueden ser contribuyentes, el de una revisión de nuestra política petrolera en función de que los retos ambientales el calentamiento del planeta en esta etapa obliga a realizar nuestra estrategia petrolera rentista en momentos en que los combustibles fósiles tienen un tiempo de vida más limitado que el que se pensó por muchos tiempos. En fin, propuso una sociedad productiva de apoyo por supuesto a la producción nacional para que sea posible distribuir la riqueza entre los venezolanos más necesitados manteniendo una fuente permanente de producción alejado de los criterios populistas de distribuir todos afectando la producción nacional y llegando al extremo muchas veces de no tener nada que distribuir sino pobreza. En todo caso, la mejor lección que dio Demetrio Verne como educador fue predicar con el ejemplo de una vida a pegar los principios de una vida dedicada al país a los valores democráticos a la inclusión a las mejores causas del progresismo social en el mundo y en Venezuela. De tal manera que en momentos en que es tan importante para Venezuela plantear el rescate de los valores de la honestidad y del servicio público como vocación creemos que es justo que es merecido y oportuno un homenaje a este gran venezolano en momentos pues en que acaba de fallecer y en consecuencia con la venia de la presidencia me permito leer el acuerdo de duelo que propongo a esta asamblea nacional República Venezuela Asamblea Nacional acuerdo de duelo considerando que el día 9 de enero del 2016 falleció en la ciudad de Houston Texas Estados Unidos de América el embajador Demetrio Werner considerando que el embajador Demetrio Werner fue un diligente servidor público académico diplomático analista político y columnista de importantes medios nacionales e internacionales considerando que en el ejercicio de su labor en el ámbito universitario fue un educador distinguido de varias generaciones de profesionales de las ciencias sociales director de la escuela de estudios internacionales de la Universidad Central de Venezuela y coordinador de posgrados en la Universidad Católica Andrés Bello considerando que en su trayectoria en el servicio exterior se desempeñó como director general de política internacional y además representó dignamente a nuestro país como embajador en Rumanía Suecia y Austria considerando que en su actuación pública se destacó como un ciudadano respetuoso y defensor de los valores y la intitucionalidad democrática promotor del diálogo la convivencia y la tolerancia considerando que por su partida la república pierde un ciudadano ejemplar un demócrata cabal y un incansable luchador por la causa democrática resuelve primero transmitir nuestros sentimientos de pesar a su esposa sus hijos y demás familiares segundo hacer un público reconocimiento a la labor cívica y democrática desempeñada a lo largo de su dilatada trayectoria tercero para el periodo 2016-2021 nosotros seguiremos cubriendo la sesión ordinaria de la asamblea nacional y todo lo que se desarrolla por lo pronto pedimos el día de la diputada así será Vanessa García 11.35 minutos no sea parte de nuestra sintonía ya viene la emisión meridiana de noticias globovisión y seguiremos enlazando con nuestra señal desde la asamblea nacional en el aire la emisión meridiana de noticias globovisión dando comienzo cuando el reloj en nuestros estudios ya marca las 11.39 minutos de la mañana ha iniciado la sesión ordinaria en el parlamento nacional vamos a conocer a esta hora detalles desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo haciendo de inmediato un nuevo contacto con Vanessa García Vanessa estás en el aire bien vamos a comentarles que dentro de las propuestas de orden del día de la sesión ordinaria que ya tiene lugar que ya tiene desarrollo el día de hoy se ha considerado la designación de los presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes igualmente y antes de hacer el contacto con Master Control dejábamos en un discurso al diputado Omar Barbosa haciendo referencia a lo que fue la carrera como diplomático como político como docente del recientemente fallecido el profesor Demetrio Bresner hubo dos modificaciones a las propuestas de orden del día en la asamblea nacional uno que tiene que ver con el proyecto de acuerdo de exhortación de cumplimiento de las decisiones resoluciones opiniones o actos dictados por organismos internacionales de derechos humanos esta consideración fue propuesta para o pospuesta queremos decir la proposición era posponerla para otra ocasión para otra sesión cuando el parlamento esté nuevamente sesionando también hubo una propuesta por parte de la bancada del partido socialista unido de Venezuela un proyecto de acuerdo en rechazo a las actuaciones del gobernador del estado amazona liborio guarulla esto en relación a recientes denuncias que realizara el jefe de la bancada del partido socialista unido de venezuela diputado héctor rodríguez castro también en cuanto a las propuestas de orden del día de la asamblea nacional en esta sesión que se lleva a cabo a esta hora tenemos también el derecho de palabra del diputado julio borges para presentar el proyecto de ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela ya tenemos entonces para comentarles que igualmente el proyecto de acuerdo ante cierre de frontera y estado de excepción en 24 municipios de la república esto luego de que el día de ayer fuese suspendida por falta de quórum la asamblea nacional ha dado inicio a su sesión ordinaria prevista para este miércoles vamos a informarles que más temprano se acordaba cumplir con la orden de la sala electoral del tribunal supremo de justicia en el sentido de la suspensión de los diputados electos por el estado amazonas uno de los puntos que vimos tuvo que ver con la juramentación de los suplentes vanessa garcía está con nosotros en línea en esta emisión meridiana de noticias globovisión vanessa está en el aire asamblea nacional de acuerdo por el fallecimiento de el embajador de la asamblea se deberá manifestarlo con la ciudad de costumbre aprobado por unanimidad que bueno siguiente punto del orden del día ciudadano secretario tercer punto derecho de palabra del diputado julio borges para presentar el proyecto de la ley para otorgar la propiedad de la vivienda a los beneficiarios de la gran misión vivienda venezuela tiene la palabra el diputado julio borges y si lo desea puede hacer uso de la tribuna de oradores el jefe de la fracción parlamentaria de la mesa de la unidad democrática julio borges toma el derecho de palabra en la tribuna buenos días a todas y a todos el proyecto de ley para darle propiedad a los habitantes de la misión vivienda venezuela el día de hoy queremos presentar a la secretaría para que pueda ser repartida todos los diputados y pedimos que pueda ser declarado con urgencia reglamentaria a los fines de que podamos ya la próxima semana hacer la primera discusión de esta ley que presentamos el día de hoy que fue firmada además por todos los diputados de la unidad democrática y que tiene que saberlo nuestro pueblo que es la ley que le otorga la propiedad plena a todos los beneficiarios de la misión vivienda venezuela y que lo que busca es darle la potencia la plenitud y el destino a millones de venezolanos para que sean dueños dueños plenos de lo que significa su destino y su futuro claro nosotros estuvimos el día lunes reunidos con Santiago Santiago es una persona un vecino del barrio Unión de Sucre que fue beneficiario del programa Mi Propiedad del alcalde Carlos Ocariz el alcalde Carlos Ocariz y así como él muchos alcaldes de la unidad democrática se han dedicado a darle a nuestras familias venezolanas el título de propiedad pleno y total de las familias que viven en nuestros barrios estamos hablando de miles de familias que hoy son dueños no solo de la casa sino de la tierra y de su futuro y así como presentamos hoy este proyecto para darle el título de propiedad a los beneficiarios de la misión vivienda también queremos presentarles en las próximas semanas una ley que nosotros tenemos acá en el congelador desde hace muchos años y que lamentablemente quien era mayoría en el pasado nunca quiso aprobar que es la ley de barrios la ley de barrios que presentaremos de nuevo en los próximos días lo que busca es facilitar a millones de familias venezolanas que viven en nuestros barrios para que sean también los dueños de la propiedad y del futuro y del destino de su familia en este proyecto que entregamos hoy lo que queremos destacar es que se establece una ley clara un reglamento claro para que no solamente quienes han sido beneficiarios de la misión vivienda sino también quienes vayan a ser beneficiarios de la misión vivienda tengan la seguridad que hoy ayer y mañana tendrán la propiedad plena de su casa de su apartamento y de la tierra que está allí igualmente este proyecto de ley va a beneficiar a quienes están viviendo en desarrollos hechos por Inavi por Fondur por Banaví es decir no se limita solamente a los beneficiarios de la misión vivienda sino de cualquier complejo vivienda que haya hecho el gobierno en los últimos años ¿qué es lo que queremos nosotros? darle poder a la familia venezolana cuando una familia hoy tiene una vivienda de interés social o una vivienda de la misión vivienda no es dueño de la misión vivienda no es dueño de esa casa no es dueño de ese terreno sino que hemos visto situaciones en las cuales esa familia es castigada políticamente y se le quita incluso la vivienda si no atiende y no se subordina políticamente a los designios de quienes están en el poder si quieren un ejemplo claro de lo que estoy diciendo recuerden al presidente Nicolás Maduro diciendo que era el colmo que los beneficiarios de la misión vivienda celebraran el triunfo de la unidad ¿qué más ejemplo quieren que ese? como si la gente no tuviera el derecho a tener libertad de conciencia y a votar por quien quiera sin que se le ponga en peligro el destino de su familia otro aspecto importante es que nosotros queremos que esta vivienda a la cual se le otorga el pleno título de propiedad tenga lo que hoy no tienen que es la protección plena de la vivienda principal todo lo que es la reglamentación que está en nuestro código civil y que está en todas nuestras leyes de protección para que la vivienda sea inembargable para que la familia pueda pedir créditos en función créditos protegidos en función de esa propiedad para que la familia pueda dar en herencia a sus hijos la propiedad y pueda la familia ser dueña de ese destino es algo que se le abre hoy a la familia venezolana gracias a este proyecto de ley se trata por una parte de consolidar el derecho a la vivienda que está en la constitución y proteger también el derecho a la propiedad nosotros queremos que se sepa de manera clara que para nosotros la justicia social está en democratizar la propiedad en que todos los venezolanos sean dueños en que tengamos un país de propietarios y no un país de ocupantes no un país de pisatarios de manera que cuando nosotros podamos aprobar esta ley para darle la propiedad plena a los beneficiarios de la misión vivienda cuando avancemos con la ley de barrios y podamos hacer fácil el trámite para que la familia venezolana que vive en nuestros barrios sea también dueña de su futuro y su destino estaremos haciendo el verdadero cambio social la verdadera justicia social y dándole el poder real a la gente que no es otra cosa que darle derechos a los venezolanos darle poder al pueblo es darle derechos darle derechos que puedan exigir derechos que se puedan cumplir derechos que permitan que nuestra familia crezca en el caso de la misión vivienda una de las cosas que pensamos que hay que hacer cuando se instalen las comisiones es revisar bien cómo se está ejecutando el proyecto es increíble es increíble que el gobierno prometa una cifra el gobierno diga que en un momento dado existían 800 mil viviendas hechas este año a las dos semanas dijeron que había 900 mil y después al mes dijeron que había un millón de viviendas nosotros hacemos un seguimiento semanal a través de la operación lupa todas las semanas vamos a todos los desarrollos de viviendas que hay en el país revisamos cuántas se hacen cuántas se entregan cuántas verdaderamente se han acabado para darse a la familia venezolana y debemos decir que lamentablemente no se cumple con las cifras que ha dicho el gobierno pasaron años pasaron años pasaron años y lamentablemente había damnificados viviendo en refugio y no se le entregó nunca una vivienda eso damnificado de manera que eso hay que revisarlo para que ese déficit de viviendas que tenemos que es 3 millones de viviendas Venezuela necesita construir 3 millones de viviendas para cubrir el déficit podamos cubrirlo con nuevas viviendas que fortalezcan a la familia venezolana y eso tiene que ver también con la generación de empleo una empresa de construcción fuerte permite generar empleo en Venezuela lamentablemente estamos por primera vez en la historia de Venezuela trayendo cabillas de afuera porque ya no hacemos ni cabillas en Venezuela lamentablemente y lo ha aceptado el gobierno la producción de cemento ha caído en más del 60% y eso es algo que clama en una economía que necesita revivir para darle a la gente el empleo el progreso y la dignidad que merece de manera amigos diputados y diputadas quiero hoy formalmente en nombre de todos ustedes y en nombre del pueblo venezolano entregar a la secretaría este proyecto de ley pedir la urgencia reglamentaria para que demos la primera discusión la semana entrante y que se sepa que el verdadero poder del pueblo es darle derechos a las personas para que sean dueñas de su destino dueñas de su porvenir y plenamente dignos no queremos un país de esclavos queremos un país de ciudadanos y aquí está el primer paso de la unidad muchas gracias a todas y a todos intervención del diputado y jefe de la fracción parlamentaria de la mesa de la unidad democrática jolio borges él entrega entonces el proyecto de ley para darle propiedad a los a los tiene la palabra en la misión vivienda venezuela el diputado el diputado enrique márquez Ricardo Molina tiene cinco minutos para su intervención bien seguiremos muy atentos ahora queremos presentarles declaraciones hace algunos instantes del jefe de la fracción parlamentaria del partido socialista unido de venezuela diputado Héctor Rodríguez Castro veamos hoy es un día donde ha triunfado la constitución donde ha triunfado el bloque de la patria donde han triunfado los diputados chavistas y bolivarianos como lo dijimos la semana pasada nosotros rechazábamos categóricamente la propuesta directiva de la asamblea nacional porque representaba el pasado representaba la vieja forma de hacer política representaba la compra de votos el maltrato a nuestros indígenas a nuestras comunidades indígenas y les advertimos la semana pasada que estaban violando el reglamento que estaban violando la constitución al desacatar una decisión de un poder público esa actitud golpista que siempre han tenido de no reconocer los resultados electorales cuando no les conviene de no reconocer las sentencias al tribunal supremo de justicia cuando no les conviene de querer tumbar un gobierno legal y legítimamente constituido en seis meses como ellos lo advirtieron que solamente se puede hacer por la vía golpista y les advertimos que al juramentar unos diputados que no podían ser diputados unos candidatos que no podían ser diputados como lo instruía el tribunal supremo de justicia porque habían pruebas contundentes hay pruebas contundentes de robo de voto estaban desacatando y estaban poniéndose de espalda al orden constitucional el día de ayer huyeron al debate cuando presentamos nuevas pruebas pruebas de no cualquier ciudadano pruebas de un gobernador robando votos yo creo que eso amerita un gran debate muchos medios de comunicación han hecho silencio un silencio cómplice sobre esta grave grabación del gobernador Guarulla donde él es parte cómplice dirigiendo la operación de robo de votos y yo bien continuamos ahora en transmisión en directo desde el hemiciclo de sesiones del palacio federal legislativo cuando el reloj en nuestros estudios marca las 11.55 minutos de la mañana Vanessa García Vanessa Gobernador de Primero Justicia en Miranda que tiene una política de vivienda bochornosa considera solucionado el problema habitacional de la familia Mirandina cuando se les entrega un ticket por 25.000 bolívares que luego intercambian por materiales de construcción a precios especulativos en ferreterías afines a Primero Justicia sin importar si están en zonas de riesgo o no luego miren el derecho a la vivienda está consagrado en el artículo 82 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela desarrollado ampliamente en la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat del 2008 ley revolucionaria en la ley orgánica de emergencia para terrenos y vivienda de enero del 2011 ley revolucionaria y en la ley de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela de abril de 2011 ley revolucionaria por ello la propuesta demagoga de Borges está fundamentada en desconocimiento sobre el tema o en manipulación burda para engañar al pueblo establecer una ley en esta materia implicaría derogar total o parcialmente las leyes existentes es una ley orgánica no es una ley ordinaria ya que esta propuesta consideran las condiciones estas leyes consideran suficientemente las condiciones y procedimientos para otorgar la propiedad de las viviendas a las familias beneficiadas ¿cuáles son? primero la ley establece la transferencia de propiedad del Estado a las familias del terreno donde están construidos el urbanismo y o las viviendas de manera gratuita mediante la protocolización del documento de propiedad multifamiliar ante el registro inmobiliario diputado Borges vea la ley de propiedad de vivienda en su artículo 10 y en su artículo 12 luego de suscrito el documento de propiedad multifamiliar cada familia y la inmobiliaria nacional proceden a protocolizar el documento de propiedad familiar allí se establecen las características y condiciones de compraventa de la vivienda le danse el artículo 9 y 13 de la ley de propiedad o es desconocimiento o es manipulación dado que las condiciones de venta son preferenciales privilegiando la satisfacción de las necesidades de vivienda principal en el caso de la familia que desee o necesite vender la vivienda lo puede hacer esta vivienda es propiedad de la familia ahora tiene que mantener la preferencia ofertiva a la inmobiliaria nacional para que no entre en el mercado inmobiliario especulativo desde las en cuanto a las consideraciones económicas miren la operación financiera de la gran misión vivienda venezuela ha sido orientada preferentemente hacia la ejecución directa por parte del estado y del poder popular es decir más de 225 mil millones de bolívares que ha invertido la revolución no han sido manejados por la cámara inmobiliaria ni por la cámara de la construcción ni por las empresas de siempre han sido manejadas por el pueblo y eso es lo que les duele las condiciones de largo plazo de intereses bajos que aplican hacen de nulo interés a la banca privada porque no pueden seguir explotando al pueblo con intereses exorbitantes y para finalizar si nosotros atendimos a más de 120 mil familias que perdieron sus viviendas que nunca las hubiera atendido un gobierno de derecha como las atendió la revolución y hoy viven en viviendas dignas que son de ellos gracias a la revolución y una recomendación ese plan lupa métanselo a la gobernación de Lara a la gobernación de Miranda a la gobernación de Amazonas a ver cuántas viviendas han hecho ni una promueven la ranchificación de la familia venezolana como siempre lo hicieron así que vamos a ver qué es lo que dice esa ley pero es una ley demagoga una ley manipuladora que primero reconoce que sí hemos construido viviendas pero después tiene la palabra el diputado Juan Guaidó era la intervención del diputado a la asamblea nacional por la bancada del PSUC Ricardo Molina quien fue ministro de vivienda él señalaba que el proyecto de ley presentado por el diputado Julio Borges es demagogo o pretendía manipular a la población continúa el debate acá en la asamblea nacional pide entonces urgencia reglamentaria para someter a primera discusión este proyecto de la próxima semana si alguien sabe del tema de vivienda de la angustia que genera no tener donde guarecerse donde llegar en la noche a su familia son los guaireños los guaireños que han sufrido varias tragedias naturales y que quedaron muchos sin casa con los cuales hoy todavía hay mora todavía están en mora con muchos guaireños al otorgar discrecionalmente si estás en una lista si estabas o no inscrito en un partido u otro es suprimir derechos por como piensan eso es lo que han hecho la bancada de la unidad del cambio comprometida con el cambio comprometida con todos los derechos para todas las personas no porque otorguemos vivienda donde tenemos que suprimir la seguridad o el derecho a la vida esto es el inicio de una agenda para garantizar el derecho a los venezolanos el derecho a esa madre que perdió un hijo producto de la inseguridad que lo despidió en un cementerio y con él la esperanza de hacer justicia porque hay 92% de impunidad lamentablemente en este país casi llega a 98 pero claro que hay esa cantidad de impunidad cuando el régimen está más pendiente del narcotráfico que de la seguridad por supuesto que lamentablemente hay que empezar a preservar el derecho de todos los venezolanos y a eso llegó esta bancada a eso llegó la unidad aquí a la unidad no tenga duda el pueblo venezolano y como lo garantizamos y como lo propusimos en Vargas en toda la Guayra y en toda Venezuela también lo hizo el diputado José Guerra en el Valle y muchos otros a lo largo y ancho a nivel nacional empieza este cambio otorgaremos propiedad a cada uno de esos beneficiarios a cada uno de esos venezolanos que quieren ser dueños de su futuro hoy usted madre preocupada que le dijeron una otra vez y el diputado que me antecedió en un video público y notorio amenazó a trabajadores de la misión vivienda que si votaron por una opción o otra eso se acabó Venezuela eso se acabó llegó el cambio a la asamblea nacional llegó el cambio a Venezuela donde todos los derechos son para todas las personas cada una de estas personas serán capaces de legar de vender si usted se cansó de vivir en un sitio u otro y quiere mudarse podrá hacerlo si usted quiere ir de la guaira a Maracay a la ciudad de Jardín podrá hacerlo regalársela a un hijo heredarla es el momento de los venezolanos es el momento de ser propietarios de nuestro futuro es el momento de ser con claridad los constructores de ese futuro fíjense indulgense con escapulario ajeno comentó pueblo de Venezuela esas viviendas fueron hechas con su dinero con recursos de todos los venezolanos Maduro no se sacó de su quincena para pagar la cuota de ese apartamento Maduro no se sacó de su quincena para equipar esa casa no señores es dinero del petróleo de todos los venezolanos y como es de todos los venezolanos será de los venezolanos los encargados de disponer cada uno de sus recursos entonces aquí se acabaron las amenazas se acabó el chantaje se descubrió la verdad tanto que hablaron de que iba a llegar la bancada del cambio tanto que hablaron a despedir trabajadores a quitar propiedades y se deberá la verdad llegamos a otorgar derechos a darle vivienda a Venezuela a trabajar por la seguridad porque vuelva el agua cada una de las casas en Vargas y en todo el país a eso llegó la bancada del cambio y véanlos bien véanlos bien señalen claramente a los responsables aquí hay ministros aquí hay cada uno de los responsables de la seguridad incluso de Venezuela aquí están los responsables de la crisis en Venezuela y por eso son minoría el puesto que les dio Venezuela son minoría porque abandonaron al pueblo porque abandonaron a los derechos de los venezolanos por eso son minoría y acostúmbrense porque el cambio llegó para quedarse en Venezuela el cambio llegó para quedarse en Venezuela así que diputados Venezuela aprobamos respaldamos sin duda alguna este proyecto de ley y la moción de urgencia con la cal fue incorporada muchas gracias pueblo de Venezuela cuentan con nosotros a defender todos sus derechos si se puede muchas gracias diputado Guaidó tiene la palabra el diputado Elio Serrano si buena tarde la vivienda en Venezuela durante el siglo pasado los gobiernos de la cuarta república solo pudieron construir 400 mil viviendas solo 400 mil viviendas y ustedes saben ustedes saben la calidad en 40 años la calidad de la vivienda que entregaban los gobiernos de la cuarta república son testigos de las cajas de fósforo que entregó la cuarta república 42 metros 28 metros cuadrados son testigos así es la cuarta república así es la derecha así como gobierna en Miranda en Miranda solamente han ranchificado el pueblo de Miranda una manera gobierna la derecha en Miranda construyendo o mejor dicho dando unos certificados que solamente sirven para ranchificar al pueblo mirandino por el contrario el gobierno bolivariano ha construido 110 mil viviendas en los últimos cuatro años en el estado Miranda solo así es que se ha dignificado al pueblo de Miranda la gran misión vivienda Venezuela camaradas pueblo venezolano es un patrimonio del pueblo en revolución es un patrimonio que le ha dado chave al pueblo venezolano no vengan ustedes los descarados de la bancada Petrimetre Lechuguina y Maripuzona a venir a vestirse con con los logros de la revolución bolivariana no camarada no se vistan que no van ustedes que nosotros el pueblo venezolano el gobierno bolivariano ha puesto la fiesta de la vivienda ustedes ahora quieren ser arroceros en esta fiesta de la vivienda venezolana camarada miren el país es testigo de que este diputado durante cuatro años ha dicho que esto es la misión maqueta ahí está el millón de viviendas que ha sido entregada por la revolución bolivariana ahí está la felicidad de nuestra gente entonces nosotros no podemos poner a disposición de aquellas aves de carroña porque esta ley lo que pretende es eso como aves de carroña anda el sector financiero procurando que ese millón de viviendas puestas en el mercado especulativo seguramente le dará unos grandes beneficios al sector financiero pues no si nuestro pueblo tiene la disposición de vender su vivienda pues nos lo hará en función como lo establecen las leyes revolucionarias las leyes venezolanas entonces camarada nosotros vamos a estudiar detenidamente el texto de esta pretensión de poner como mercancía la vivienda principal de los venezolanos nosotros alertamos al pueblo venezolano a que por esta ley se pretende hipotecar el futuro de nuestras familias pobres que han podido acceder a la vivienda por ello camarada nosotros alertamos y exhortamos a nuestro pueblo a movilizarse a todos los beneficiarios de la gran misión vivienda de Venezuela a movilizarse en contra de la pretensión de la bancada de la derecha la bancada de la maldad la bancada de la mentira que se ha puesto en evidencia hoy con esta ley gracias muchas gracias diputado Serrano tiene la palabra la diputada Milagro Segular buenas tardes buenas tardes para otorgar propiedad a los habitantes de la gran misión vivienda de Venezuela en la asamblea nacional los diputados piden entonces los de la bancada de la mutua que sea entregado con urgencia reglamentaria en el parlamento para que sea sometido a primera discusión continúa el debate acá en el parlamento en nombre del estado del estado varga cuyo estado se construyeron ciertamente más de 3 mil viviendas en el nombre del estado varga donde aún después de 16 años aún tenemos refugios con damnificados en ese nombre del estado varga donde nos llamaban al recorrido de la campaña electoral para decirnos en cada puerta de la misión vivienda nos están amenazando nos están coaccionando no podemos dormir tranquilos ayúdennos hagan algo por nosotros y el compromiso fue este el compromiso fue luchar por la titularidad de sus viviendas no se entiende como hoy ningún venezolano puede oponerse a que se le entreguen títulos en las viviendas a los de las misiones o a cualquier otro venezolano en sus barriadas la pregunta es es que acaso alguno de ustedes aquel que tiene sus viviendas se asilia con todo el respeto la van a poner a nombre de las comunas no van a permitir que sus hijos hereden sus viviendas es que los venezolanos todos tenemos los mismos derechos estamos cumpliendo con la constitución sigue el artículo 82 cuando hablamos de cumplir con la vivienda el venezolano pero la vivienda no es solamente para que tengan un techo donde dormir la ley venezolana nos establece a nosotros también dormir con la tranquilidad dormir con el derecho con el derecho adquirido cuando se cumplen construyendo viviendas se está cumpliendo con una ley ¿para qué nos eligen? para gobernar para buscar respuestas al pueblo en las viviendas una respuesta al pueblo la tranquilidad también debe ser una vivienda al pueblo comenzó el cambio no hay obstáculo que impida por ninguna forma que nosotros cumplamos con nuestras promesas electorales porque son promesas promesas que le hemos hecho al pueblo para que vive en paz y ese ha sido el compromiso nuestro más allá del voto y la campaña electoral como se pretende ver estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron no va a haber ningún obstáculo que impida que nosotros desde la bancada democrática cumplamos con nuestro deber el deber que nos dio a través del voto ese voto se va a hacer respetar en esta asamblea las necesidades del pueblo se van a cumplir con respuestas positivas en esta bancada sin temor alguno estaremos aquí defendiendo a nuestros venezolanos a nuestros varguenses y le damos pleno respaldo desde Vargas a la ley y a la familia familia venezolana cuenta con nuestro voto y vamos día a día a trabajar para cada compromiso de que tú vivas mejor lo haremos sin cambio alguno el cambio es para mejorar para todos los venezolanos así que adelante sin obstáculo seguiremos y nos haremos respetar los derechos de los venezolanos es todo muchas gracias diputada Eularte tiene la palabra el diputado Darío Vivas señores diputados un saludo bolivariano revolucionario en primer lugar hay que señalar que hay una característica clarita de lo que acaba de pasar ahorita en la asamblea nacional el diputado mejor conocido como diputado Maqueta no ha presentado ningún proyecto de ley porque los proyectos de ley lo establece el reglamento de la asamblea nacional que señala el reglamento que para poder presentar un proyecto de ley tiene que tener exposición de motivo tiene que tener un proyecto lo que pasa es que es tan flojo el diputado Maqueta Julio Borges está flojo que está esperando que el sector empresarial al cual él beneficia aquel sector empresarial de la construcción de los contratistas y la construcción que fueron que fueron que fueron aquellos que promovieron aquí durante muchísimos años los créditos indexados y dejaron a la familia venezolana muchos de los que están aplaudiendo hoy aquí fueron perjudicados por la acción de los créditos indexados que apoyaba la derecha en este país las cuotas a balón ese sector empresarial de la banca hipotecaria está construyendo la ley y le van a entregar a ese flojo de diputado Maqueta le van a entregar la primera ley empresarial que va a afectar al pueblo venezolano es la ley que trajo la propuesta de una idea de una ley que este señor pretende presentar ante la asamblea nacional aquí estamos debatiendo sobre nada porque es tan flojo es tan flojo que no ha traído absolutamente nada como proyecto de ley y se unfana de tenerla es tan irresponsable y tan inmoral que no es capaz de decirle a sus gobernantes en las alcaldías en las gobernaciones cuántas viviendas han construido en cada uno de los lugares en especial en el estado de Miranda cuántas viviendas han construido en Miranda así que nosotros estamos ante la caracterización de la demagogia pura llena de mentiras y de inmoralidad que lo único positivo es que por fin este diputado Maqueta ha reconocido que el gobierno bolivariano que el gobierno revolucionario desde el comandante Hugo Chávez que lo plasmó aquí en el plan de la patria desde ese momento se estableció una meta para garantizarle al pueblo venezolano vivienda digna para que el pueblo venezolano no siguiera viviendo poco a poco se ha venido construyendo y ya llevamos un millón y el plan que planteó el presidente Nicolás Maduro es de 3 millones 3 millones de viviendas al 19 y este año sépalo el pueblo venezolano sépalo el pueblo venezolano que como sea vamos a construir 500 mil familias viviendas para la familia venezolana ese es el propósito de la acción del gobierno bolivariano y revolucionario de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro aquí nos comemos como sea la vamos a hacer y los vamos a obligar los vamos a obligar como los obligamos hoy a recular los vamos a obligar a recular otra vez y a tener que votar y aprobar el dinero los créditos para que existan las viviendas para el pueblo venezolano los vamos a obligar los vamos a obligar junto con el pueblo bolivariano y nadie aquí se come la inmoralidad y la demagogia de plantear que no hay propiedad hay propiedad vaya y le pregunta a cualquier compatriota familia de cualquier familia venezolana y pregúntale para ver si no tiene la propiedad de la venezolana lo que no va a caer el pueblo es en la trampa en la trampa del empresariado de la banca hipotecaria que ustedes defienden de la cámara de la construcción que ustedes defienden ahí no va a caer el pueblo venezolano y aquí está una fracción bolivariana y revolucionaria que en la calle junto con los compatriotas de la familia venezolana defenderemos la dignidad y construcción de vivienda en la patria de Bolívar en la patria de Chávez un saludo bolivariano y hasta la victoria siempre compatriota culmina la intervención del diputado de la asamblea nacional por el partido social y el partido de Venezuela Darío Vivas esto es un debate con respecto a la propuesta que acaba de consignar el diputado de la asamblea nacional Julio Borges de un proyecto de ley para que las personas tengan la propiedad de su vivienda las personas que están en la gran misión vivienda de Venezuela por lo pronto volvemos al pase contigo Juan Elezar Seguimos atentos Vanessa García desde el hemiciclo de sesiones de la asamblea nacional son ahora las 12.19 minutos del mediodía